Y se presentó en la jornada del día de hoy un manual que tiene que ver con la violencia de género, cómo actuar desde lo que tiene que ver con los servicios de salud pública y privados ante situaciones de violencia por motivos de género. Por eso dialogamos con la directora de Género y Diversidades del Ministerio de Salud de Nación. Estamos hablando de Candela Cabrera. Buen día. Bueno, en primer lugar decirles que es Dirección de Género y Diversidades del Ministerio de Salud de Nación y que, como bien decís, este es un manual clínico de atención integral de la salud ante situaciones de violencia por motivos de género. Es un material en coautoría con la Organización Panamericana de la Salud que publicamos el año pasado, a fines de noviembre, y que lo que intenta es poner en valor y trabajar con los equipos de salud a nivel federal, pero también con otros sectores como las áreas de género, como las Secretarías de Niñeces y Adolescencias, como Educación y Justicia, poder trabajar el rol clave que tiene el sistema de salud de modo transversal en la detección temprana, la evaluación del riesgo y la atención intersectorial de las violencias. Así que, en ese sentido, muy contentas de poder venir con el equipo a Chaco. En esta ocasión también nos acompaña una representante de la OPS y poder trabajar con los equipos. Cuando decimos trabajar con los equipos es poder escuchar al territorio que es finalmente lo que va a enriquecer este material y poder generar políticas más cercanas y más estratégicas para su implementación. ¿Cuáles son los principales puntos de este manual? Bueno, el manual está compuesto de cinco capítulos. Ahí lo más importante es saber que es un material que trabaja desde un paradigma integral en el marco del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, que es el plan que lleva adelante el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional, de modo federal, y que es un compromiso de la Ley 26.485. Y en ese sentido tiene tres protocolos. Un protocolo que implica este abordaje integral que llamamos Ánima, que es un acróstico que va marcando el modelo de atención, que tiene que ver con escuchar lo que la persona dice, validar lo que está diciendo, no juzgarla, para atender las demandas y necesidades que tiene en salud, pero que también tiene en otros aspectos de la vida que lleva adelante. Por ejemplo, sabemos que las violencias domésticas, que son las más numerosas en nuestro país a nivel estadístico, están acompañadas de un fuerte componente de violencias económicas. Entonces, ahí poder atender esas demandas, las demandas de crianza de las niñeces, y también generar estrategias de cuidado y abordajes en red. Ahí es donde el sistema de salud tiene que pensarse de puertas abiertas, tiene que pensarse en un trabajo articulado y sectorial, y en ese sentido el trabajo en las provincias es muy importante. Luego hay un protocolo de violencias sexuales, de atención específica a violencias sexuales, y también de violencia sexual contra las niñeces y adolescencias, que es un capítulo inédito en este material, que es una adaptación técnica y cultural de un original que está en inglés, y que también nos permite mostrar a la región y mostrar al país cómo esos contextos donde no solo las violencias sexuales, sino que las violencias por motivos de género, generan contextos de mucha violencia y de riesgo para las niñeces y adolescencias. Ahora, Andela, ¿qué notaron ustedes, más precisamente aquí en el interior del país, en el norte, ¿existe personal capacitado para poder hablar de estos temas en el área de salud? Bueno, en el área de salud existe mucho compromiso. Sí hay que decir que ese compromiso está puesto en pocas personas, que en su mayoría son mujeres, que en su mayoría son aquellas mujeres y compañeras que garantizan otros derechos, como el de IBE, ILE, como el de la prevención, bueno, la salud sexual y reproductiva, los programas de adolescencias, entonces hay formación, y además de todo eso, lo que hay es una sociedad que está desnaturalizando las violencias por motivos de género, que necesita del Estado para intervenir, que necesita...